Vamos con otro tema. El sindicato de Metro pide habilitar el sistema SAE para dar aviso a fallas en el servicio. Esto luego de la nueva falla de un tren durante la madrugada del martes, situación que llevó, recordemos, al cierre de cinco estaciones de la línea 2 y que fue ya solucionado o volvió a la operatividad normal ya a partir de las seis de la tarde del día de ayer. Para conversar más al respecto, tomamos contacto con Erick Campos, presidente del sindicato de trabajadores de Metro. Erick, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días. A ver, antes de ir al tema que estás introduciendo, primero, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes como sindicato de trabajadores de lo que fue la emergencia, la falla del día martes y la reposición del servicio ya durante la tarde de ayer? Bueno, sobre la emergencia, y lo hemos dicho así, no tenemos información de detalle que nos permita establecer cuáles fueron las causas del descarrilamiento. Por lo tanto, sí hemos recabado alguna información y estamos en condiciones de afirmar que el tren iba en condición semi-automática, por lo tanto, lo que descartamos sí es un descarrilamiento producto de una eventual maniobra del trabajador. Por eso no existió este tren de descarril en la parte posterior y, por lo tanto, lo que estamos esperando con muchas ganas, al igual que la ciudadanía, son los resultados de una investigación que tiene que darse a conocer de manera pública, dado que generó un impacto que no habíamos visto en el último tiempo, que felizmente no ocurrió esta avería en hora de plena explotación, de pleno funcionamiento, y yo diría que la evaluación en términos de, más allá de la avería, en la relación con la ciudadanía, es negativa. Yo creo que hay que revisar bien cuáles son los protocolos de comunicación que tenemos con los usuarios, con los usuarios, dado que no podemos esperar que el usuario y la usuaria se entere que la estación está cerrada cuando llega la estación, o peor aún, creer que porque hay un tuit fijado, la ciudadanía está con eso, tiene que darse por enterada de problemas, por supuesto, mayores como los que ocurrieron antes de ayer. Claro, las redes sociales son una muy buena forma de comunicar un incidente, pero finalmente va a las personas que utilizan redes sociales, y los usuarios de metros no todos utilizan Twitter, por ejemplo, o también en términos de la hora en que puedo ver yo esta información. En ese sentido, ustedes ven otras posibilidades. Quiero entrar al tema del SAE, que me parece bien una innovación en ese sentido, la idea, y si es aplicable, pero hay otras formas dentro de la experiencia. Muchos dicen, bueno, entiendo, y ahí usted me corrige, Eric, que la situación del descarrilamiento fue alrededor de las 5 de la mañana. O sea, efectivamente, hacia el inicio de las operaciones de metro había un margen, pero de todas maneras era una hora bien compleja para informar esta situación, ¿no? Sí, la información que tenemos nosotros es que el descarrilamiento fue pasado a las 12 y media de la noche. Perfecto, ya. Pareciera ser que a las 5 de la mañana pudieron concluir que no estaban en condiciones de levantar el tren. Pudo haber sido eso. Ya. Sin embargo, de todas formas, hoy día lo que tenemos es un problema de comunicación, no solo en un sentido, yo no, en esto yo le entrego al igual que usted un valor a las redes sociales por las posibilidades que nos entregan de comunicarnos, pero aquí estamos hablando de una avería que genera una conmoción en un territorio determinado. Entonces, tenemos un problema de comunicación en términos de que la gente se entera a tiempo, pero también, fíjese usted, Nicolás, que tenemos un problema, así que una avería similar, no estoy diciendo que la misma, por suerte la misma no ocurrió, pero una avería que hubiese supuesto la necesidad de evacuar, de dirigir a gente a entregarle información sobre alternativas para que pudiese continuar su viaje, eso no hubiese sido posible entregarlo de buena manera, dado que, nosotros lo hemos dicho, en las estaciones hoy día tenemos 2.500 personas, menos que el 2019, para, entre otras cosas, ayudar en una evacuación, me refiero a aseadoras, cajeras, asistentes al servicio, guardia, y entendemos, por fin, y en eso quiero darle valor a las cifras oficiales que nos ha entregado la empresa, esta información oficial, el déficit de 2.500 trabajadores, pero ahora sí entendemos que eso también, es porque estamos enfrentando una crisis de financiamiento que está dada por la afluencia, que ha bajado, tenemos un déficit de cerca de 700.000, 800.000 personas, pero llegamos a tener un déficit de 2 millones en plena pandemia, pero además tenemos un problema con la estructura de financiamiento, usted sabe, por cada validación en el metro, al metro a la empresa le devuelven 570 pesos, le entregan 570 pesos, sin embargo, en promedio, por una validación en los buses, a los dueños privados de los buses del Transantiago, le entregan 1.640 pesos, esta información que además entregó la semana pasada en un tuit, el ex presidente del metro, Luis de Grax, que aprovecho de preguntarme qué pasó durante sus cuatro años de gestión, que no pudimos levantar esto como un tema importante. Claro, porque finalmente hay una asimetría en términos del financiamiento de subterráneo y superficie, digamos, en términos del transporte público, lo que es metro con el sistema red, a eso se refiere, y eso finalmente incide también en un déficit en términos de personal para abordar esa emergencia y para también prevenir esa emergencia, usted lo ha dicho varias veces, en términos de la mantención, en términos también de la supervisión, antes de que comience a operar durante la mañana, por ejemplo, el metro. Sí, pero en esta ocasión hay que ser bien responsable de mucha parte, digo, ¿no? Sí, sí. No estamos en condiciones de afirmar... No obedecería eso esta emergencia particular. Claro. Hay un tema mecánico, automático, claro. En otras ha sido distinto. En otras cosas, no, es evidente, tengo un problema de audio, pero es evidente que en una emergencia no provocada por esta, hay que esperar todavía cuáles son las conclusiones de la investigación, pero sí, y eso lo podemos afirmar, tenemos 2.500 personas menos en las estaciones para entregar un mejor servicio o un servicio similar al que entregamos en el 2019, personas que además son subcontratadas, pero no solo eso, seguimos haciendo el trabajo con 2.500 personas menos y eso también recae en la calidad del trabajo tanto a la gente de planta como a la gente de subcontrato que permanece laborando al interior de las estaciones. Y, Eric, vuelvo al tema de las vías de información para poder abordar cuando ya la emergencia está ocurriendo, digamos, y poder permitir a los usuarios buscar vías alternativas. Y eso también ayuda a que la emergencia se concentre no en que la persona no pueda usar el metro, sino en restablecer lo más rápido posible la función del metro en este caso. Yo lo pensaría de esa manera. Ustedes han hecho la idea del sistema alerta de emergencia, el SAE. Yo creo que ya en todo Chile se conoce bastante esto de que los celulares cuando hay una alerta de tsunami, por ejemplo, una situación de precaución, suela el celular, aunque esté apagado. ¿Esto puede ser viable dentro de las facultades que tiene este sistema de alerta de emergencia? Ustedes lo han visto, me imagino, por haber lanzado esta idea que si se aplicara, todos tendríamos claro que efectivamente hay un problema en el metro y no habría problema si el celular estuviera apagado, por ejemplo. Sí, yo creo que lo primero que hay que entender es que el metro es muy importante para el funcionamiento de la ciudad. Queda claro cada vez que hay una pequeña avería, bueno, le quedó claro para todos los habitantes del sector norte de Santiago, estos dos días que no pudieron tomar el metro en la mañana. Por lo tanto, puede sonar una idea exagerada porque evidentemente no se compara con un tsunami, con un terremoto, pero sí hay que entender que un cierre de estación, un cierre parcial de una línea, genera conmoción en la vida cotidiana de las personas y por lo tanto creo yo que desde ese punto de vista se justifica. Lo que hemos dicho, en particular, no es utilizar el sistema SAE, sino que recurrir a una plataforma similar, que habrá que ver el costo, la vinculación, evidentemente esto lo debería proveer el Ministerio de Transporte, una plataforma similar que permita avisar, y por favor, yo sé que hay aplicaciones, no se trata de saber a qué horas va a pasar el metro, se trata de saber que cuando me estoy levantando y voy al metro, antes de llegar a la estación me avisen de que esa estación, por una razón inusual o extraordinaria como la que ocurrió hace un par de días, esa estación está cerrada. Y por lo tanto, no se genera una crisis en la afuera de las estaciones, no se aglomeran personas y se ven los problemas que tenemos porque también hay que entender que los planes de mitigación que están basados en la puesta en marcha de buses, clones, no dan abasto para poder resolver una operación como la del metro, pueden mitigar, pero además cuando se ha demostrado que eso tampoco es de manera tan automática y de manera tan organizada, recién el segundo día funcionó de mejor manera, pero tampoco es que tengamos un plan bien estudiado, bien resguardado para que estas cosas operen de manera más coordinada. Claro, porque finalmente uno lo piensa, Eric, desde la logística, ahí yo le pido su experiencia, digamos, yo desde la ignorancia, pero desde la lógica uno entendería que si hay un aviso previo, la persona, dentro de sus posibilidades, por supuesto, puede tratar de buscar alguna vía alternativa si la estación que usa regularmente va a estar cerrada o si la línea que usa no está funcionando y eso permite que, voy a poner un ejemplo, de 10 personas, efectivamente, 7 fueron informadas, 7 pudieron buscar otra alternativa y son el resto las que llegan y ahí puede de alguna manera utilizarse de una manera más óptima lo que son estos buses clones, digamos, o sea, prevenir, pero también ir apoyando lo que tiene que ser la medida de mitigación final, ¿no? Absolutamente, sí, yo creo que, mira, lo que uno esperaría es tener un cuerpo de gerencia pensando en los temas de futuro del metro, entendiendo no sólo que el problema del metro es que el tren pase, el problema del metro es mucho más complejo que eso, nosotros tenemos una relación permanente con la ciudadanía, nuestra labor impacta en la vida de las personas, llevamos ciudad a territorios donde antes no estaban incluidos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, con la extensión de línea 2 en el bosque, y en San Bernardo y en la estación El Pino, es decir, necesitamos entregar información de calidad para que la gente tome decisiones a tiempo y finalmente no tengamos que estar sobre un problema que puede ser mayor, aglomeraciones en una estación, el comportamiento social colectivo de las personas frente a la desesperación de no poder entrar al metro para llegar a tiempo a su trabajo por todo lo que ello significa, es decir, tenemos que tomar medidas que sean innovadoras, esta es una idea más, no estamos diciendo que sea la solución total, pero estamos disponibles como lo hemos estado siempre para proponer buenas ideas para que el metro funcione mejor al directorio de la empresa, también por supuesto a un cuerpo de gerentes que esperamos puedan haber cambios también como lo hemos señalado. Eric Campos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, que estés muy bien. muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.